Hola, mis estimados amigos, bienvenidos a mi canal. Tu progreso en el running no va a depender de que entrenes cada vez más kilómetros, porque esto es un gran error. El incremento en tu estado de forma se produce si y solo si no cometas algunos errores durante el plan de entrenamiento. Y es justo el tema que les traigo a colación en el episodio de hoy. Cinco errores que impiden mejorar tu condición en el rumbo. Así que por favor, mis estimados amigos, acompáñenme en este interesante episodio. Para entrar en contexto, voy a definir lo que es el ciclo del entrenamiento running o el ciclo de la supercompensación o adaptación. Y en este sentido me voy a basar en el gráfico condición física, tiempo. Cuando iniciamos un entrenamiento físico, este va a ser nuestro punto de partida. Todos los entrenamientos que vamos a realizar en función de un objetivo. Seguidamente al entrenamiento realizado, entramos en una etapa de fatiga. Posterior a esta etapa de fatiga, entramos en una etapa de recuperación. Y esto va a ser nuestro punto de referencia y la estoy representando acá con esta línea amarilla, la cual llamé con la letra A. Seguida a la recuperación, viene la etapa de la supercompensación o adaptación, que es el momento o el punto en el cual nuestro cuerpo, todos los sistemas de nuestro cuerpo se adaptan. O se van adaptando al plan de entrenamiento que se está realizado. Y llegamos a este punto, que es el punto óptimo de aplicación de la nueva carga, que es el punto en el cual el entrenador decide imponer qué carga aplicar, qué intensidad aplicar en los entrenamientos. Y en qué momento también. Si no hay variaciones en nuestra condición física, entonces decimos que estamos en una etapa de estancamiento. Observen allá, allí que estamos sobre la línea de referencia A. Muy por lo contrario, si se hacen las cosas bien, se lleva muy bien el entrenamiento en función de cada quien, de cada individuo, una suerte de traje pret-a-porter. No todos los entrenamientos funcionan para todo el mundo, entonces vamos a pasar a una condición de mejoramiento. Vean ahí que la línea de mejoramiento está por encima, pues estamos adquiriendo mejor condición física. Bueno, aquí esta la llamo con la letra B. Muy por el contrario, si hacemos las cosas mal, y justamente voy a hablarle de cuáles son esos errores en este episodio para que no los cometan. Entonces vamos a entrar en una etapa de empeoramiento. Ahí si vamos a estar mal, hay que reformular, hay que resetear, hay que hacer muchas cosas. Y es la línea segmentada con la letra C. En pocas palabras, mis estimados amigos, un buen ciclo de entrenamiento running, es decir, fatiga, recuperación, adaptación, tiene que ir increciendo siempre. Este lo debe conducir el entrenador de tal forma de que cada vez durante nuestro plan de entrenamiento, escalemos mejorías dentro de este ciclo de adaptación. de tal forma que cuando lleguemos a la competición, lleguemos con más fuerza, más rápido, con más resistencia y sin lesiones. De esto se trata y a continuación les voy a hablar cuáles son estos errores que nos impiden llegar y tener éxito en las competiciones. ¿Y cuáles son los posibles errores en los cuales podemos cometer mientras realizamos algún entrenamiento? Bueno, en primer lugar, cuando estamos en la fase de la fatiga. La fatiga, mis estimados amigos, es un buen indicador de lo productivo que ha sido el entrenamiento. Niveles bajos de fatiga van a significar que el entrenamiento ha sido demasiado suave. Sin embargo, niveles muy elevados de fatiga tampoco nos van a beneficiar y pueden provocar que estemos más cerca de sufrir una lesión o que no estemos preparados para los próximos entrenamientos. Así que el primer error es fatigarnos demasiado. Niveles elevados de fatiga, nos emocionamos. Al principio del plan de entrenamiento estamos fuertes y queremos hacer más de la cuenta. Nos mandan a hacer 10 pasadas, hacemos 15 porque nos sentimos bien, estamos fuertes. Y esto es un gran error. Debemos estar en un punto intermedio de fatiga para poder avanzar en nuestro plan de entrenamiento. De la mano de la fatiga tiene que venir la recuperación. Esto es el factor clave que sin embargo muchos runners olvidan durante su plan de entrenamiento. Durante la recuperación tu cuerpo se restaura. Para ello necesitas realizar un buen y adecuado recovery. Y esto es uno de los errores. Muchos runners no realizan recovery. Y esto es importante. El recovery es importante para restaurar los niveles energéticos de nuestros músculos y reconstruir nuestros músculos. No dejar entrar en la ventana catabólica. Ingerir recomendablemente carbohidratos de alta calidad y proteína para hacer un buen recovery. Asimismo, hay que ingerir superalimentos porque al ingerir superalimentos en nuestras comidas diarias vamos a reconstruir nuestro cuerpo, vamos a restaurar las células dañadas, vamos a crear nuevas vías neuromusculares, vamos a aumentar la capilarización muscular, vamos a lograr a nivel hormonal la homeostasis y luego del largo esfuerzo efectuado durante el entrenamiento. Y todo esto nos va a conllevar a desarrollar y de que nuestros músculos se adapten a los próximos entrenamientos. por supuesto de la alimentación del recovery y de nuestras comidas diarias con superalimentos debe estar acompañado de un descanso suficiente, no caer en el error de no descansar y no dormir lo suficiente es uno de los grandes errores que no debemos cometer. De hecho, el profesor Matt Walker, que es profesor de neurociencia de la Universidad de Berkeley, dijo que el sueño es la droga legal para mejorar el rendimiento que muchos deportistas han descuidado. Así que es importantísimo el sueño en cuanto a calidad y a cantidad de horas. Evitando los errores que les acabo de mencionar, vamos a tener una supercompensación o adaptación adecuada de cara a los próximos entrenamientos. Si no hacemos la fatiga bien, cometemos errores durante la fase de fatiga, cometemos errores durante la fase de recuperación, no vamos a tener una supercompensación o adaptación y vamos a dar tropiezos en los próximos entrenamientos. Si hacemos todo bien, no cometemos esos errores, vamos a llegar a las competencias confiados, sin lesiones, con más rapidez y con más fuerza. O sea, éxito garantizado. Y si les gustó este episodio, por favor, mis estimados amigos, consideren darme un like, suscríbanse a mi canal, denle a la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que subo un video a YouTube, y por favor, compártanlo. Saludos y hasta el próximo episodio, mis estimados amigos.